Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy viernes, casi fin de semana. Tengo consejos y un ritual de amor para que tu pareja prefiere estar contigo y deje de lado a los amigos. ¿Qué te parece? No quiera irse con ellos de juerga, de rumba, de lo que sea y prefiera salir contigo. Muchas veces se va con ellos, ¿no? Pues ese es un ritual para ti a pedido de muchos. Eso más adelante. Ahora vamos a empezar con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, hoy te vas a sentir confiado y bien. Buenas noticias con respecto a ese cobro. Los que tienen pareja, cuidado, no discutas, no digas algo que no sientes porque te arrepientes. Los que no tienen pareja, esa persona quiere hablarte de sus sentimientos y tú vas a escuchar. Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave, la comunicación y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Tauro. Paciencia. Hoy es un día creativo donde vas a conseguir los cambios que buscas. Los que tienen pareja, un nuevo comienzo para la relación. Tu pareja está poniendo todo de su parte para que eso pase. Los que no tienen pareja, cuidado con las tentaciones. Esa persona no es lo que tú piensas. Tu número de suerte es el número 3. Tu palabra clave, la paciencia y tu color de suerte, el verde. Seguimos con el signo de Géminis. Analiza bien cualquier documento que vayas a firmar porque podrías perder dinero si no lo haces bien. Los que tienen pareja, tu pareja está tratando de controlar la situación y eso te puede llevar a una discusión. Los que no tienen pareja, aceptas una salida, un viaje, un paseo, algo que te va a llevar a conocer a alguien que te va a sorprender. Tu número de suerte es el número 7. Tu palabra clave, la decisión y tu color de suerte, el dorado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy. Viernes, sí, pero antes que nada, comparto contigo este consejo. Coloca un anís estrella en tus manos y pide perdón a tu pareja mientras que tienes el anís en tus manos y verás cómo logras esa reconciliación. Si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, estás un poco atormentado con algunos malos entendidos en el trabajo que tienes que aclarar. Los que tienen pareja, tu pareja está siendo indiferente por tu actitud. Tú reconoce tus errores, los que no tienen pareja y dos personas en tu mente y en tu vida y tú vas a tener que decidir. Tu número de suerte es el número cuatro, tu palabra clave, la decisión y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Leo. Leo y trabajas en equipo y sobresales porque vas a liderar este equipo con éxito. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la calma y viene un proyecto de vida que van a tener juntos. Los que no tienen pareja, esa persona es orgullosa, pero le importa si hoy te lo va a demostrar. Tu número de suerte es el número diez, tu palabra clave, la armonía y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, recuperas ese dinero y lo inviertes en un nuevo proyecto o trabajo que va a ser muy exitoso. Los que tienen pareja, no imagines cosas donde no las hay. Estás dejando que tu entorno influencie demasiado en tu vida sentimental. Los que no tienen pareja, una decisión que debes de tomar. Utiliza tu intuición. Tu número de suerte es el número dieciocho, tu palabra clave, la intuición y tu color de suerte, el plateado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para poderte ayudar y aconsejar, ingresa a chateaconjossi.com. Ya sabes que nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy viernes, casi fin de semana. Tengo este consejo para ti. Para que te veas más atractiva, que nunca salgas a la conquista. Rocea un atado de albahaca con tu perfume personal y pásatelo por todo el cuerpo antes de salir. Te sorprenderás. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, una propuesta para hacer una inversión. Escucha porque puedes multiplicar muy bien tu dinero. Los que tienen pareja, cuidado con esa actitud celosa que está alejando a tu pareja. Los que no tienen pareja, momentos de mucha tensión porque quieres atraer a esa persona y esa no es la forma. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave, la atracción y tu color de suerte, el anaranjado. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, hoy decides ese cambio laboral que va a ser muy beneficioso. Los que tienen pareja, cuidado, hay mucha inestabilidad entre ustedes porque no hay sinceridad. Conversen. Los que no tienen pareja, esa persona hiciste contigo. Tú le vas a dar la oportunidad de conversar contigo para conocerse más. Tu número de suerte es el número siete. Tu palabra clave, el equilibrio y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Sagitario. Cambios inesperados en el trabajo, toma las cosas con calma. Los que tienen pareja, dejas atrás chismes y habladurías y aclaras a tu pareja. Los que no tienen pareja, confías en esa persona y en tus amigos que te han llevado a ella y te vuelves a enamorar. Tu número de suerte es el número tres. Tu palabra clave, la armonía y tu color de suerte, el azul. Por supuesto, si en estos momentos quieres, buscas conversar conmigo con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte y poder ver juntas tu futuro. Por supuesto, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy viernes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, estabas esperando una respuesta con respecto a un trabajo que llega y es positiva. Los que tienen pareja, tu pareja está muy resentida contigo, siente que no le has prestado mucha atención y se quiere alejar. Tienes que hacer algo al respecto si te importa. Los que no tienen pareja, una declaración de amor que no esperabas llega y tú aceptarás. Serás feliz. Tu número de suerte es el número diecinueve. Tu palabra clave, el éxito y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Acuario. Buenas noticias con respecto a algo que estás comenzando nuevo que será un éxito. Los que tienen pareja, una conversación pendiente y una decisión que tomarán para mejorar la relación. Los que no tienen pareja, estás esperando que esa persona te vuelva a buscar, pero tú vas a tener que dar el primer paso. Tu número de suerte es el número seis. Tu palabra clave, la decisión y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Pisces. Analiza bien tus decisiones económicas. Hoy es un buen día para invertir. Los que tienen pareja, un paseo, un viaje que se llega a dar con éxito. Los que no tienen pareja, un encuentro que se concreta. No seas indiferente con esa persona si la quieres conquistar. Este es el momento. Tu número de suerte es el número diecisiete. Tu palabra clave, la esperanza. Y tu color de suerte, el turquesa. Ahora sí pasamos este poderoso ritual para que tu pareja prefiere estar contigo y deje de lado a los amigos. Es muy sencillo. Vas a colocar en una copa agua de rosas, pétalos de rosas rojas y una cucharada de canela en polvo. Y su fotografía. La vas a tapar con una telita roja y la vas a guardar en un lugar seguro. Verás cómo se queda contigo. Prefiere estar contigo y se olvida de las juergas, de los festejos, de irse a tomar con los amigos. Y prefiere estar contigo. Hazlo con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, de mis rituales y de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.